Atención, terapia urbana, saludo, buenas tardes. Saludo, buenas. ¿Cómo estás, manito? Muy bien, bien, gracias. Cuéntame, ¿cuál es tu situación? Bueno, la situación es un poco complicada porque yo trabajo en un residencial. Ok. ¿Qué pasa? Que yo me involucré con una persona que vive aquí. O sea, va un poquito el volumen de tu radio. ¿Tú trabajas en un residencial haciendo qué función? Cuidado de seguridad y cosas así. Ok. ¿Qué pasó? ¿Te has involucrado con alguien que vive ahí? Sí, yo me involucré con una mujer que vive aquí. Entonces, el pan amigo que me trajo a mí trabaja aquí. Tengo un tiempo trabajando aquí. Yo le comuniqué eso. Ok. Como me lo que son. Y como ya él tenía tiempo trabajando ahí, él conoce a la persona también. Ok. ¿Qué pasa? El pan amigo me dice que esa persona acostumbra a eso, a un empleado. A involucrarse y a meter a los empleados entre la espada y la pared. Exacto. Después que ella ya se... ¿Cómo te digo? Después que ella ya se cansa de usarlo, prácticamente. Entonces, pues le saca los pies o hace que lo bote. ¿Cómo? Sí. Él me comunica eso. ¿Qué pasa? Que la persona me dice todo lo contrario. El problema es que yo tengo mi esposa, tengo mi familia. Y ella quiere que yo me ofrece con ella. Ella quiere... O sea, que tú formalices con ella y dejes a tu esposa y tu familia. Exacto. Pero es una mujer que incluso el hijo de ella más pequeño. Ella está más viejo que yo. Es una mujer de avanzada edad ya. ¿En serio? Loco. ¿Hace qué tiempo están ustedes involucrados? Desde febrero. Exactamente desde febrero. Febrero, marzo, abril, mayo. De cinco, seis meses. Seis meses. En estos seis meses, me imagino, ha pasado de todo entre ustedes. Sí, de todo, de todo. Incluso, en Semana Santa, se fue en abril, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá. Todo el mundo se fue de vacaciones. Ella no se fue. Y yo me la pasé aquí con ella todos esos días porque a mí me tocaba trabajar. O sea, yo no tuve ningún tipo de inconveniente en mi casa porque en verdad me tocaba trabajar todos esos días. ¿Te ha tocado amanecer en la casa de ella? ¿Te has quedado en ocasiones? Sí, porque ahora yo estoy en un turno diferente. Cuando yo empecé a trabajar aquí, cuando el amigo me trabaja, fue para el turno de amanecer. Entonces, yo duré un tiempo amaneciendo. Sí, pero me refiero a, no, porque mientras estás en tu turno no puedes dormir. Me imagino, tú te quedas en otras horas del día y has dormido allá. No, no, no he dormido. ¿Cuáles son tus miedos? Imagínate que un hijo de esta señora se entere de lo que está pasando entre ustedes. Hay un, ahí, es como te digo, el hijo más chiquito de ella. Ella tiene son tres hijos. El hijo más chiquito de ella porque ella vive sola aquí. Ninguno viene aquí. O sea, ninguno vive aquí. El que más viene, el más chiquito y nos hemos hecho amigos y cosas. Y él, él no sabe nada. Pero, él, cosa de broma, cosa me ha dicho. Como que, cuida mamá. O sea, que mamá es como media calentona. Que si yo pueda patatín. ¿Qué? El hijo te ha dicho eso a ti. Sí, porque es una mujer. Que, como te digo, es una señora ya, una señora mayor de edad. Pero se ve bien. Se ve bien y es una mujer que se mantiene. Ok, vamos al otro punto que me interesa saber. Económicamente ella te ha dado tu ayudita, te ha vaciado. Sí, pero bien, bien. Bien, bien. Sí, bien. Incluso, hace alrededor de 20 días. Ajá. Ella me trajo una compra grandísima. Y tú llevaste esa compra a tu casa. Claro. ¿Cuántos, qué tiempo tienes tú de casado con tu esposa? Siete años. Siete años, uf. ¿Cuántos hijos de por medio? Un solo. ¿Cuánto que edad tiene? Ocho, eh, cinco años. Cinco años. Dime, yo que necesito que tú me respondas con toda la sinceridad posible. ¿Tú en algún momento has pensado seriamente en dejar a tu esposa por esta mujer? ¿Cómo te digo? Al principio me pasaba por la mente no dejar a mi esposa. Porque mi esposa es una mujer que aparte de que la quiero muchísimo como mujer, también le agradezco mucho porque estaba conmigo en la buena y en la mala. Claro, claro. Y una mujer que ataba conmigo, ¿entendiendo? Pero sí me pasó por la mente, pues, para así decirlo, una estupidez. Ajá. Comunicarle a ella, a ver, a ver si pude sacarle algún provecho a eso. O sea, decirle a tu esposa lo que estaba pasando, a ver si ella te aceptaba de ustedes, como decimos en dominicano, chapear un poco. Exacto, pero ¿qué pasa? Antes, yo solo comuniqué al amigo mío, y el amigo mío, ahí fue que él me dijo, lo como era la cosa. Ok. Él me dijo a mí, el que trabajaba allá anteriormente, también vivía esa misma situación que tú. Pero yo no le dije lo que ella ha hecho conmigo ni nada, ni lo de la compra. ¿Tú le diste por arribita algunas cositas? No, yo no, no, incluso él ni me tocó este tema, porque cuando yo le dije eso, mejor me era... ¿Tumba eso? Sí, tumba eso, porque eso lo que te puede decir es el problema. Ok. Entonces, vamos a preguntar. Atención, los oyentes que tengan una pregunta para el pana. Este es el momento. 8-09-5-6-6-10-45 en la terapia urbana. Mix, la de las 2X, Luigny Corporam. Preguntas. Edición especial de la terapia, buenas. ¿Pero qué? Dale, brother. Carlito, desde el lado. Pregunta, Carlito, para él. ¿Qué edad tiene la señora? ¿Qué edad tiene la señora, brother? A tu entender. Tú sabes que eso es algo difícil, de que una mujer... Incluso hay mujeres que tanto joven no le gusta decir su edad, pero ella tiene que tener unos 62 por ahí. ¿Promedio de 60, 50 y pico o 60? No, no, como unos 62 años tiene que tener por ahí. ¿Y a 62 años se ve bien esa señora? Se ve bien, oye, me lo estoy diciendo. Sin discriminar, claro, a los que están escuchando. Otra pregunta para el pana, buenas tardes. Saludos, buenas. Adelante. Brother, si tu esposa por algún momento se llega a enterar, ¿cómo tú crees que ella se nadería? Ya que tú le tienes miedo. Pregunta a este oyente que si, según el temperamento de tu esposa, si ella se entera, ¿qué tú crees que ella haría? Bueno, yo creo que ella haría lo que... De nada, ¿no? Porque es algo que yo sé que ella no lo va a aceptar. Ok. Por más que yo pienso, se lo implante y ya no va a entrar. Buenas tardes, otra pregunta para el pana, edición especial de la terapia urbana. Hello. Buenas. Hola. Hola, mi amor. Cuéntame, mi amor. Una pregunta para él. ¿Cuál de las dos te hacemos feliz, tu mujer o la otra? Uf. Hello. Se le cayó la llamada al pana. Ahí está hecha la propuesta de esta terapia urbana. ¿Qué opina el público? Buenas tardes. Hello. Bájale un poquito, mi amor, el volumen de tu radio y dame tu opinión sobre esta terapia de hoy sábado. ¿Seguir con la doña y no decirle a la mujer? ¿En serio, loco? Buenas tardes. Bueno, ¿qué caso hoy sábado? Dale. Dale. Mira, él debe de arriesgarse, tomar dos caminos a mi entender, seguir con la doña y esperar a que cuando la mujer se entere le dé un botón y después quedarse con ella sola o dejar tumbar eso de una vez. Bueno, tumba, cuando hay un vaqueo y él dijo, económicamente ya le está ayudando, o sea, no es fácil. Buenas tardes. Negro. Ay, negrita, qué sábado picante. Pero yo que, ok, yo estaba llamando a la hora de la pregunta por si él puede comunicarse de nuevo. Sí. Yo quiero saber dos cosas. Adelante. Él tiene hijo con su esposo. Sí, dijo que tiene un niño de cinco años. Tiene un hijo de cinco años. Y él, por casualidad, no sabe si el pana se ha dado la señora. Yo quiero que le conteste. Ah, ¿en serio? Loco. Bueno, hello. Sí, buenas. Consejo para este pana. Bueno, yo le aconsejo que deja una de las dos, o sea, deja a la vieja y se quede con la otra. Buenas, saludo. Hello. Hello, clúrame. Mi hermanito, adelante. Bueno, oye, yo le aconsejo a él que esto es de la doña. Que se trae tranquilo, sin momento. Sí, porque, señores, vamos a estar claros. Un muchacho de un 20, 25 años que salga a la calle con una señora de 62 y no estoy discriminando, simplemente estoy siendo realista, ¿podrá ir él a una plaza y decir, ah, mi siesta es mi esposa? Hello. De más de 2, ¿no? ¿Qué es lo que, mi hermanito? ¿Qué problema de este pana? Uf. Bueno. Uy, ni estás fuera. Muchacho, hay del que tiene hambre y le dan masa. Ay, ay, ay. ¿Qué tú opinas? Oye, Luis. Yo lo que pienso, que si el pana no tiene sentimiento en realidad, sentimiento verdadero. Hacia la señora. Hacia la señora. ¿Tú vas a creer que tiene sentimiento? Él debe quedarse tranquilo con su pareja, que ya él lo dijo, que fue el que lo apoyó en la buena y en las malas y en todo eso. Él debe quedarse tranquilo con su pareja y tratar de seguir adelante y de ser grande con ella, porque es lo que dijo, claro, que es lo que quiere chapear a la señora. Bueno. Y si es lo que quiere chapear a la que trabaje y que consiga su dinero junto con su esposa y que sea feliz. Opinión del público. Para los que están viendo el video, estoy grabándolo para subir esta terapia a YouTube. Es café lo que estoy tomando, para los que están viendo el video. Para que hay un vaso de una marca ahí. Buenas tardes. Hola, Luis. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Opinión de esta terapia. Yo lo consejo a él. Que suelte a la doñita, mi mamá, porque él tiene su móvil y tiene dos minutos. Ahí está. Ahí de por medio un niño, señores, cinco años tiene. Y no me digan ustedes. Oye, yo podría pedir una llamada de alguna mujer que quizás estuviera de acuerdo con que su marido haga esto. Y no lo van a aceptar. Compartir un nombre. Pero venga acá. Buenas. Buenas, Luis. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Adelante. Mi opinión es que lamentablemente en esta vida no todos los gustos no los podemos dar. Él tiene que asincerarse con su esposa. Si ella acepta, él puede seguir con su vieja. No, espérate, espérate. Si no, yo no creo que... La vieja en banda. Yo no creo que sea una buena propuesta, Danilda, el decirle a su esposa. No lo creo. ¿Tú aceptarías que tu esposo te diga, por ejemplo, aguantemos dos meses, a ver, hasta que la cosa estabilice y luego la... Yo dejo eso. Es que todo depende, Luis. Hay situaciones en la vida en las que ponen a uno a... ¿Entiendes? A tener que tragarse un cable. Eh, buenas tardes. Picantísimo el sábado. Hello. Hola, mi amor. Hola, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuéntame. Bien, pero, Luis, yo veo eso muy feo. Él es demasiado joven y si tiene a su mujer, yo le pido que la respete. Y qué suerte a la dueña en banda. Ahí está la opinión del pueblo. Buenas tardes. Hola, corporal. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Me parece conocida esa voz. ¿Dimos? Me parece conocida esa voz. Es verdad. Adelante, Yarick Sabaldés. Yo espero que la esposa también tenga un viejo que le esté dando mucho cuidado. Ya vienes tú a meter chisme. Mejor que él. Es lo único que yo espero. Así están iguales los dos. Porque ponte los pantalones míos y trabajo un chismazo. Y creo que tiene el problema económico. Por mínimo eres tú. Dios mío, Yarick Sabaldés. Yo no me salvo. Hoy sábado también Yarick Sabaldés vino a tirarme. Dios, hello. Yo lo único que le voy a decir. Y de que yo no tengo día libre para que dejen de atacar. Yarick Sabaldés. Sí. Es salado. Él tiene que organizar sus prioridades. Porque por más bien que se ve una señora de 62, va a llegar un momento que él va a tener que limpiarle la materia fecal a su hijo y a ella. Ya, muchachos.